Advertencia. Este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. Advertencia. Advertencia. Bienvenidos a Dados Practal, el podcast que te propone bajarte del tren del hype para repasar esos animes de los que ya nadie habla. Estamos en un nuevo episodio. Me acompañan, como siempre, mis compañeros. El hombre, el artista que rompe la música con las pelotas, el señor KMKZArt. Hola, ¿cómo le va? Y el hombre que se queda dormido dormido, el señor Ugojo. Buenas noches, gente. ¿Cómo están? Y mi nombre es Demo, porque uno siempre se olvida de presentarse. Y también se olvida de los cumpleaños. Oh, sí, ya se arranca. Disculpe, señor. Guarde esos trapitos. Por la 24-7. Cuada online, ¿no? No quiero esos trapitos de usted. Bueno, estamos en un nuevo episodio. En una nueva... Capítulo 7, boludo. Capítulo 7, sí. Número. Impresionante. Número precioso. Primo. ¿Sí? Sí, el 7 es primo. El tercer capítulo de dedicación. Es el capítulo que le gustan a los santiagueños. No entiendo. ¿Por qué permitimos estas cosas? Oh, con el humor. Con el humor. Así arranca el humor. Acá somos gente de Zen. Para esta introducción... No decimos esta cosa. Para esta introducción... Hay que escuchar la de Zipirul. Uh, perdón. Podcast de cultura. Me pongo de pie. Me pongo de pie. Vale. Vale. Para esta introducción, en lugar de hablar al vicio, como de charlas random, como solemos hacerlo, hemos decidido plantear un tema. No sé si tiene sentido la explicación. Pero bueno. Pinto. Pinto la explicación. Muchachos. Ay, ¿por qué? Podemos arrancar de nuevo. Pero... No, no, no. Vamos de vuelta. Ya arrancamos. Vale. Ya arrancamos. Bien. La cuestión es... Vamos a arrancar de vuelta. El primer tema que nos congrega esta noche son las entrevistas al staff, a los directores, a los sellos. Y cómo, o si es que enriquecen de alguna manera al producto final, en línea con estos episodios especiales que se ven mucho en Crunchyroll, sobre todo, entre capítulo y capítulo, donde se puede apreciar entrevistas con directores, con sellos, etc. Dicho el tema, escucho opiniones. ¿Qué opinan? Con respecto a qué. Puedes formularlo mejor porque... Yo te estaba siguiendo pero no te lo entendía muy bien y no se dormía en el camino. Con respecto a si... Con respecto a si las entrevistas metidas así en el medio de la... Sobre las entrevistas. A los sellos y a los productores enriquecen o no el producto final. Con respecto a si las entrevistas metidas así en el medio de la película. Una puta. ¿Puedo parar esto? ¿Puedo parar esto un segundo? No, ahora cométela No, no me gusta Hay un cringe muy grande en el capítulo anterior Que duras 3 horas ahí No, 2 horas que soy yo hablando 24-7 Así que Ahora báncátela Creo que lo que intenta decir Y si es lo que pude entender yo medio dormido Es ¿Te cambia la perspectiva del producto final Cuando ves una entrevista de cómo se hizo? Si no mal entendí ¿Es eso lo que estoy tratando de decir? O yo estoy entendiendo cualquiera Entrevista Argumente No puede ser que el demo tarda un día Yo estoy dormido Que no doy más Y le resumí como media Media hora de paroling Se ejecutó la DKM Bueno, sí Sobre eso Le doy El pie a usted Porque yo no vi nada de Crunchyroll Y cuando lo iba a ver Mi internet hizo No hace falta Yo nombré las de Crunchyroll Porque son un ejemplo Pero Puede ser cualquier tipo de entrevista Sobre un producto Particular Cuéntanos Fíjate de Archipel Todo Todo Lo que vos quieras aportar No sé si de ser del producto Pero sí del autor Me cambió mucho Sobre todo Bueno Volviendo a vuelta Dando un poco de contexto Hay un canal en YouTube Que se llama Archipel Donde hace entrevistas Ya sea Mangakas Creador de videojuegos Compositores Lo que sea No sé Y uno de los que Entrevistas que yo vi Fue el de Hiroyuki Takei El creador de Shaman King Y fue la cosa más bajonera Que bien la vi De No me la esperaba De El sujeto Re Re contento Haciendo el manga Y toda la bola Y diciendo Que fue la parte Donde más me pegó abajo Hice este Este Lugar Grande Para que no tuviéramos problemas Al pasarnos papel Seguido de la respuesta De Como todo Pero ahora Hoy en día Todo se hace en digital Nadie viene acá Y ves el lugar enorme Y él solo dibujando Y digo Ah No, bueno Pobre chabón Eso me Sí, sí Onda Él después te dice Te dice No Yo no me hago drama Está bien Me gusta trabajar solo No Para mí No Si te gustara trabajar solo No hubieras hecho un lugar Tan grande Exactamente Creo que le gustaba mucho El ambiente Que se armaba En equipo Bueno Eso sí O sea Hay cosas que son Así que Puntualmente Esos detalles De Cómo la viven Las cosas que hacen Para que el producto salga Son Son cosas que aportan bastante Para mi punto de vista Aportan mucho Sea bueno o malo Aporta Salvo Cuando algo está Un viejo A A lo asco Voy a poner un Así como Había tirado Antes El demo Con respecto A los Crunchyroll Que tiraba Una serie Y Depende de qué serie Era Si la producían O no Depende de cuánta plata Le ponían Ponían una especie De El ¿Cómo El detrás? Y Bueno Doctor Stone Era uno Goddess Haikul Es otro Después de Somali También habían hecho Con los Seiyus Y después tenés otro De este Anime De temporada Que Es de Los Doctor de Monstruos Ah Sí Claro 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 Si no es lo mismo Con dos Con dos Seiyus Dos Dos Pivas Que Pusieron Los dos Contando la experiencia Del programa Dura cinco minutos La experiencia del programa O sea Con respecto a Cómo la pasaron ustedes Interpretando de estos personajes Blablabla Cinco minutos Nada No dura nada Y ¿Sabe cuánto dura Esa especial? ¿Sabe cuánto dura? Una hora Y solamente estrenaron Un capítulo En ese tiempo ¿No? Un capítulo De esa serie Que es mediocre Es horrible Y Una hora ¿Contando qué? Porque solamente Dí los cinco minutos La experiencia de la serie Y después Pregunto si respuesta era Después no quise continuar más Pero Eso creo que Ah Es la primera vez Que hago un trabajo De una fur Pero pregúntale A un fur ¿Qué mierda cuentan? Primero Disclaimer Furries y chicas monstruos Son dos cosas diferentes Más allá de eso La ropa la bola ¿Quién no entiende el chiste? ¿Qué onda las preguntas? O sea Porque Generalmente Las entrevistas Que yo veo Son de ese estilo De tipo Preguntas y respuestas Y suele ser interesante Un ping pong Sí Suele ser interesante No, acá no No aportaba nada No aportaba nada Primero que arrancás Con una serie Que no aporta nada O sea No cambia Pensé Yo iba con una cosa Esa serie La VIP Yo dije Bueno Capaz Sea como Interface review Viste Con ese tipo De humor Cocoso Pero como Tocaba el tema Del doctor Con monstruos Chicas monstruos Yo pensé Que iba a apuntar Más a la anatomía De monstruos Viste Que vos ves Algunos ilustradores Que hacen libros De anatomía De monstruos Y explican Las formas Bueno Yo pensé Que iba por ese lado Por lo menos Tenés un poco De morechi Pero por lo menos Tenés un poco De informe Si querés Viste A balancear Las cosas ¿No? Pero no Este es un producto Es horrible Al 100% O sea Que sean monstruos O chicas normales No cambiaba para nada En absoluto Y yo dije Bueno Veo esta entrevista Capaz Quiero ver Cómo trabajaron Detrás de escena Qué puedo aportar No es que nada Por el Simple curiosidad Y cuando veo Las cosas No ¿Qué es esto? Y decime Amor ¿Te gusta el curry Dulce o picante? Le decían a la serie ¿Por qué? No 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 hay cosas No No, no Digo porque Un capítulo Tuvo al aire Según lo que me estás diciendo KM ¿Qué mierda Le pregunto? No, bueno Pero pará Pará Salió Salió Un capítulo Y creo que la semana Como no salió el segundo Salió este especial De una hora entera ¿Qué podés ver? De una hora entera Está bien Pero me da la sensación El de Doctor Stone Duraba 24 Perdón El de Doctor Stone Duraba 24 capítulos Y te contaban No sé De 6 De 12 Que se habían estrenado Y te contaban Cómo hicieron La experiencia Todo ese trabajo Que tuvieron Hace de animación De sonido Bueno Ahí sí Dame un poco de contexto Con el otro Un capítulo Y un especial De una hora Dale Está bien Pero me da la sensación De que no es Un especial Orientado A público Occidental Llamémosle Quiero decir Me da la sensación De que ese tipo De preguntas Son muy Del público oriental Que las tiene A la Seiyus Y que las sigue Y que es fanático Y etcétera ¿No? ¿No? Yo O sea Está enfocada Está enfocada Más al fandom Que a la gente Que está interesada En la industria Per se Con esto sigo En mi experiencia Personal Yo también creo Que las entrevistas Siempre son Enriquecedoras Al menos En líneas generales La mayoría de las entrevistas Que yo leo O veo Son Generalmente No tanto de Seiyus Sino más de Directores Productores De La gente Que piensa Es el anime En líneas generales Están muy buenas En algunos casos Me da que pensar Por ejemplo Yo me acuerdo Uno de esos dos episodios Que Que sacaron Que sacó Crunchy De Darling in the Franks En su momento Que eran también Entrevistas con Seiyus Pero también Entrevistaban Al director Y el productor El director Era Noshigori Noshigori Nishigori Algo así Y me acuerdo Que me cagaba de risa Porque Los tipos decían Que no Nosotros queremos La idea nuestra Es contar una historia De cómo Llegar al adulto Y yo escuchaba Lo que los chabones Querían plantear Y decía Flaco ¿Qué a mí me estás haciendo? Esto no refleja Tu idea Ni en pedo Ni en pedo O bueno Que se yo Ah y aprovecho La contra de eso Es GDKano En la primera entrevista Que le hicieron No Bueno Sí Sí Totalmente Totalmente Y la entrevista Es Nunca la viste Para el que Para el que La gente que No me viene Ah Listo Listo Ok Un día GDKano era re Asio a hacer las entrevistas Viste Y la fanaticada Estaba A full Con los cosas Los simbolismos Los mensajes ocultos Que había en Evangelion Toda la hora Que lo explique Viste Y cuando sale La primera entrevista Le dicen Che ¿Cuál es el El sentido de Evangelion? Y no sé Simplemente tenía ganas De hacer cosas copadas Y lo mandé todo No no Pero Pero cuando Pero cuando explotan Los motos Y hacen esa cruce Que Pertienen simbolismo O algo No Me pareció copado Así que lo hice Fue lindo Fue lindo Fue lindo Ah es fantástico Le puse Porque se me veía bonito Vamos GDKano Le hiciste polvos a todos GDKano Estaba Su propio fandom Pero me da gracia El fandom Como No aceptando Ni en pedo La respuesta Viste No 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 Pero Pero no estás poludeando Tiene que haber una respuesta No 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 hay Dice Que nada Lindo Hay simbolismo Simbolismo Jajai Ex No El meme Viste de No No podés hacer eso Tu vene me tiene mensajes Simbolismo Y todo eso Y GDKano Al otro lado El campate hace RUM Jajai Si Mal Bueno Si No Si esas cosas Son De Si Justamente Lo que traje Te habla Es que Niña Porque Era lo que yo iba a preguntar A veces Una Que Entrevista Como se hizo Explicaciones Hablar con Tornismo O Los que tuvieron La idea Puede ser Algo que Alimente un poco El El producto O lo termine Destruyendo Así como lo dije Que ano Como diciendo No Que estás pensando Yo lo vi bonito Lo mandé Chao Que explicación Yo quiero Hacer esto Porque se me dio La regalada Gana Si le mandaste Un simbolismo Oculto Es tu culpa Es tu culpa Esa ya es otra cosa Y yo Esas cosas Las veo Y No sé A mi me chupa Un huevo Si le encuentro La vuelta O no Está bien Es genial A mi no es el producto Para nada Pero hay gente Que si Viste Que dice No loco Este Lo hizo de otra manera Así no era Así la cosa Yo cuando se lo pregunté Me hice otra cosa Ahora de que me hago fanático Díganme la verdad Loco Bueno hay una realidad Que es que Cuando un artista Libera La obra Al Público La obra un poco Deja de ser de él No es cierto Y empieza a tener Una obra Tiene tantas Hay obras No No todas las obras Ya tiene el contrato Licencia Ahora No bueno Pero Lo que quiero decir Es que No todas las obras Pero hay obras Que tienen Tantas Que dan lugar A multiplicidad De interpretaciones No es cierto Evangelion es una de ellas Me imaginé Me imaginé Una situación De una fábrica De juguete Chicho disculpada Viste Evangelion Si me firmé Este papel Para los derechos De hacer juguete Si tomá No 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 bueno En un sentido Metafórico Quise decir Se me da un montón Tenemos abogados De estos seis capiros Pero bueno Ah Quería Quería aportar un dato Bah no es un dato Tómenlo como recomendación O lo que mierda sea Hace Hay un Hay un blog Si ya sé Estoy llegando 30 años tarde Pero no me importa Hay un blog Que se llama Sakuga Blog Donde puede encontrar Un montón de información Y análisis Interesante Sobre La industria Enfocada A lo que es animación Justamente Y hace Esta semana Estuvieron Resubiendo En realidad Una serie De artículos Todavía no los leí Pero va en línea Con esto Sobre una Serie de entrevistas Que se le hicieron A los A las principales Mentes creativas De KyoAni Son entrevistas De 2007 Pero son artículos Que son larguísimos Ahí son como 4 o 5 Y Los tengo pendientes Todavía Pero seguramente Están buenísimos Porque Todo el material Que libera Sakuga Blog Está bueno Y la verdad Que poder tener Por lo que Por lo poco Que le estuve leyendo En diagonal Y por lo que vi Es sobre Sus procesos Creativos Sobre 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 Cómo Ellos piensan El anime ¿No es cierto? Y siendo KyoAni Un estudio Tan interesante Recordemos que El año Pasado Fue El El Incidente Incendio El atentado Llamémosle Al estudio De KyoAni Sí Sí Y bueno A un año A un año Del Fue en este mes Digamos A un año Del Del Atentado Ellos liberan Esta serie De entrevistas Y está muy bueno Y hablamos Hablando Junto de entrevistas Y me lo recomendaba Ahora no lo recomendaba Nunca más Así que Bueno Sakuga Blog Búsquenlo Está muy bueno Qué lindo Qué lindo Pobre todo Lo que voló Seguramente Obviamente Bueno Para cerrar un poco La idea De este Pequeño Debate Que se trajo Acá a la mesa Para mí Aporta siempre Todos esos productos Que son después De un producto Sea que me guste o no Un producto que pueda aportar algo Como curiosidad Me viene Siempre me viene bien Para saber cómo trabajar Cómo trabaja la gente Los tiempos O también Las técnicas que utilizan Para mí Como ilustrador Siempre me viene No sé Yo pienso A mí no A mí no me aporta El producto Pero sí Al creador del producto Porque en sí Por mucho que Digamos Le hagan Entrevista A toda la gente De ahí No es que Específicamente Porque uno Le hizo una entrevista Por X No sé Departamento Digamos Tipo Animación Significa que después El próximo trabajo Que haga Va a ser exactamente El mismo que el anterior Si no es más bien El punto de vista De De cada sector De Qué es lo que piensa X persona Cuando hace X cosas Al final de cuentas El producto Va a seguir siendo Casi el mismo La única diferencia Que va a cambiar Muy poco Para mí De luego Yo estoy más En esa línea Yo estoy más En esa línea Me gusta O sea Me gusta Saber Qué es lo que Quisieron contar En una historia Pero me gusta Más Sobre todo Cuando hablamos De Artistas de carrera Cuando Hablan De Sus procesos creativos De sus principales Influencias De De qué De qué Tipo De Cosas Consumen Qué Sé yo Cosas así Por ejemplo Hace poco Mira para resumir Para yo que te pueda resumir un poco De mi punto de vista Es Me va a aportar mucho más Del creador Un ejemplo Koji Igarashi Creador de Castlevania Cuando hizo el kickstarter Y todo el mundo Le llamó Esto es un juego indie Koji Igarashi Dijo No Esto no es un indie Ni en pedo Esto tiene plata Esto tiene producción Esto es un juego Hecho derecho Cosa que si uno No ve la entrevista No va a pensarlo Ni por putas Porque él piensa Bueno Hizo un kickstarter Es automáticamente Un juego indie Desde el punto de vista Del creador Que a esto no te lo va a mostrar El juego Ni en pedo No es Para él Para Koji Igarashi Es un juego triple A Hecho y derecho Ahí Es donde está La gran diferencia Para mí De Cosas De De la entrevista No me está aportando Tanto del juego Sino del creador del juego Buen punto Sí Demo Para cerrarlo Lo tuyo No Lo último que iba a decir Es que Hay una entrevista Que en realidad No es una entrevista Es una aparición En un programa Por lo que tengo entendido De Mamoru Uoji Hace Tiempo En Kono Ega Gamitai Quiero ver esta película Donde Mamoru Uoji Iba a dar este ejemplo Mamoru Uoji Habla de Las películas Que Influenciaron Que lo influenciaron Para hacer Ghost in the Shell 1995 Y Y te tiras Cinco películas No las recuerdo Todas Pero Una era Ponele 2001 Odiseal Espacio Blade Runner Ese tipo de cosas A mí Me gusta mucho O sea Me gusta conocer Las influencias De los artistas Que amo Porque generalmente Me encantan También De más También Descubrís Algunas cosas Que no Se escapan Claro Claro Bueno Entiendo y comparto Comparto Las opiniones De la Ambuja Bueno Vamos Cerrando Y Empezamos Dicho todo esto Sale El plato fuerte Esta noche Muy bien Ya arrancamos Del lado B De esto Y con el tema Principal De este Capítulo De Dado Fratal Séptimo capítulo Ya Realmente Es increíble Que estamos aguantando Siete capítulos Así que Bueno Hoy toca hablar Sobre una película Así como venimos haciendo Vamos a dar Un pequeño Descanso A la gente De tantos capítulos Sobre todo Una serie Súper larga Quebró Se muestra Capítulos Con un último capítulo De un chabón Que no paraba de hablar Por Dios Mátenlo Así que Hoy toca hablar De una película Que se llama Spriggan O llamado En otros lados Como Striker El soldado blindado Esta película Fue elegido Por Woho Porque estaba En la lista Porque estaba Por ahí Sí Porque me dieron Cinco segundos Para elegir algo Y tuve que agarrar El pequeño Había unos requisitos Muy específicos Que le cortaron Las piernas Así que Y como Esta película Realmente Parece que Se va a hablar Tanto Y no Por las actitudes De mis compañeros Arrancamos Con la ficha técnica Para presentarla Señor Demo Bueno La ficha técnica Como dijimos La película De la escritura Spriggan O Striker Hay una historia Me estupuse a averiguar Primero que No hay muchas datas Sobre esto Pero De hecho Una de las cosas Que descubrí Por la cual Me demoré tanto En hacer la técnica Es que hay un Beyblade O una serie De Beyblades Que se llaman Spriggan Entonces estaba Buscando información Y de repente Me encontré viendo El video De los chabones Probando ahí Los Beyblades Y fue como ¿Qué estoy haciendo? Pero lo otro Que quería contar Con respecto Al título Es que La serie En Japón El manga En Japón Se llamó Spriggan Y se realizó En En Estados Unidos Como Striker Después En Japón Les gustó más Les pareció Que pegaba más El nombre Striker Que Spriggan Entonces se lo cambiaron A Striker Es cierto Después Cuando iba a salir La película Dijeron No sabían Si sacar la Striker O Spriggan Entonces No, perdón Fue así En Estados Unidos Le cambiaron el nombre A Spriggan Por el original Después en Japón Se lo cambiaron A Striker Después En Japón Se lo volvieron A cambiar A Striker Porque iba a salir La película Como Striker Y la película Terminó saliendo Como Spriggan Qué lombo de nombre ¿Te llamas Vice O no Vega Boludo? Tal cual Bueno Es una película Que se estrenó El 5 de septiembre De 1998 Está basada En un manga Dibujado por Ryoji Minagawa Y La historia Está escrita Por Hiroji Takashige Revisé Un poco Sí Revisé un poco Los No Uno es Ryoji Y el otro es Hiroji Hace un poco Revisé un poco Los Los Currículums De estos dos Y la verdad Que no encontré Nada Digno De destacar Claramente No No hay Absolutamente Nada Nada Es una película Realizada por El estudio Cuatro grados Estudio Cuatro grados Centígrados Estudio que nos ha traído Algunas otras bellezas Como Memories En 1995 Cinco cortos De Animatrix Junto con Madhouse Y Square Enix En 2003 Y más recientemente La película Kaiju no Kodomo En 2019 Yo estoy viendo La vista De los Anime En la que ellos Han participado Y es Es belleza Hola Sí No es muy larga Pero Todas las cosas Que han hecho Son muy bonitas Muy O sea Salvo Esprigan No Pero Justamente Una de las películas Que Te había dicho Para ver Y le dijiste Che Tenemos que verlo En el podcast Era Kaiju no Kodomo Claro Que fue la película Que nadie entendió Y yo digo Sí Es re fácil De entenderla Después tiene Las películas De Berserk La película De Pez De Pro Evolution No mentira Pez De Pez Because Smile Y De Lo Es muy pez Perdón También tiene Esta No sé si Película o boba Que se llama First Squad The Moment of True Película Película Le tengo muchas ganas Muchas ganas No es Es hermosa Le tenía ganas Cuando vi el trailer Y todavía no estaba El Blu-ray Y dije Le agregué a la lista Y dije Cuando salga la veo Y bueno Uno cuelga ¿No? Spoiler ¿No? Vas a putear De lo corta que es Eso Pero es Bellísimo Es bellísimo Es más Está No Soy Man Que es Otra Es un corto Que dura nada Que lo pasaron En Locomotion En su tiempo No Soy Man Son Insect Que es hermoso Tiene una animación Alucinante Y bueno Y Memories Que es El que no la vio Volve Hay que recargar Otra Va Ya me preparo Va a volver Va a volver A aparecer Es una película Dirigida por Hirotsugi Kawasaki Que no ha dirigido Ah Elaburó como Key Animator En un montón de lados Pero como director La verdad que Dirigió cuatro películas Una es esta Y las otras tres Son Lodos Towsenki O Recorder Of Lodos War En 1990 La película de Naruto De 2005 Si querés Te tiro Te leo El nombre Entero Hizo la La segunda La segunda película De Naruto Es horrible Daigekitotsu Daigekitotsu Maboroshi No Chiteiseki Datebayo Es la película La película de Naruto De 2005 Vamos Si pero Soldado Soldado es medio Contra ninja Ola Sos un Sos un bravo No se Yo no la vi La verdad No llegué a tanto Con Naruto Y después Vos me dices La primera película De Shikuden La que supuestamente Naruto muere Así te la vendían La primicia Es que se va a morir Se va a morir Dale Es la puta película Y la última La última La última película Que dirigió Es Onigami Den Es una película De 2011 Que tampoco vi Pero vi el trailer Y me gustó Es un chico Que es Teletransportado Al Periodo Heian En el tiempo Y tiene que pelear Contra Chobby Si hay un dragón gigante Al mejor estilo La historia sin fin Se veía Vi el trailer Porque me llamó la atención Se veía muy linda Me gustó La voy a ver Definitivamente Que anotó Que anotó Bien O sea El siguiente La siguiente persona Que vamos a destacar Dentro de la técnica Es obviamente El productor Porque No se puede ¿Por qué no se puede Evitar nombrar A Katsuhiro Tomo? ¿Por qué no se puede evitar? En todos los En todos los Proyectos De los que está involucrado Otomo es como evangelio Hay que nombrarlo Otomo es un tipo Es un tipo Que ha aparecido mucho En nuestros podcasts Últimamente Es un tipo Que no necesita presentación Creador de Memories De Akira De Tomboy De Rouging Z De un montón de cosas Otomo Vayan Voy a hacer Un parado De acá Yo ni putea De quién era La que estaba Trabajando Atrás de esto Así que El que haya aparecido Acá fue Una coincidencia Para mí Es como que El chabón Dice Ah Están haciendo Una animación De una serie De violencia Puedo Participar Le doy plata Estoy pagando yo No Bueno Igual Un comentario Al margen Yo disfruto Mucho De Ver cosas Sin saber Quien mierda Las hace Después Agarrar Y decir Ah Esto Me suena Y después Ir a la técnica Y ver Ah si Mirá Y lo que me Suenaba Estaba bien O sea Como que Poder reconocer El laburo De Diseñador De personajes De un Director Etcétera A mí me Me copa Bueno Voy a hacer Un Off topic Total La forma En la que Yo conocí Esta serie Fue por Un twitter Porque me Habían mostrado Un twitter Donde estaban Pasando Un fragmento De animación Lo que me Llamó Acá No fue La animación Sino El diseño De los personajes Porque dije Yo este diseño Lo conozco Y me pongo A buscar Y no veo A quien Mierda Es el que Hace Lo diseño Yo estuve Buscando El diseñador De personajes Y no lo pude Encontrar Por ningún Lado Ni En En Ni En En Y list Y yo Tengo Mi teoría De que El diseñador De personajes Es Yosukas Uh Yosukasura No Sakura Nada Shukusaru Shibata Creador De Iron Master Y 81 Tribe Porque los diseños Son idénticos Para mi Vos agarras Cualquier manga Iron Master Y lo comparas Con los diseños De acá Ponele Y son Prácticamente Parecen salidas Del mismo manga Claro A lo mejor Habría que Perdón A lo mejor Habría que Investigar Un poquito La relación Entre Ryoji Minagawa Y Este que vos nombras A lo mejor A lo mejor Uno fue asistente Del otro Porque generalmente Generalmente Los asisto ¿Qué? Shokusaru Shibata Este Este Shibata Es el manga Que es el estrellador De Iron Master ¿No? Sí Bueno Pero vos decís El diseñador De personajes De la película Sí Muy diferente O sea No diferente En el sentido De 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 Visual Que tiene Algún parecido Yo lo No puedo Comprender Pero No creo Que sea el mismo Y Es más El manga Del que está basado Tiene un dibujo Más Más fiero Peor Imposible No, no, no El manga Y la película Son dos dibujos Totalmente diferentes Yo me estoy basando En la película La película Y el manga De Iron Master O sea El creador Del manga De Iron Master Para mí Son del mismo estilo No, no estoy diciendo El manga Del otro manga Porque si vos Ves el prota De Spriggan Y ves No sé Cualquier diseño De De personaje De Iron Master Tiene un aire Pero muy Grande Muy grande Sí Bueno, ahora sí Es más Yo lo Veía Esas producciones De De diseños De personajes Como la de Pad Leibold La de Scafló Miren que tienen Otro tipo de diseño Y tienen un poco más Un diseño más japonés No tan O sea El rasgo más humano No tan animero Y este tiene Bastante los rasgos Más japonés Destaca un montón De De las narices Los ojos Un poco más Los Los pómulos Sobre todo Que son un poco más Inchidados Todo eso La verdad que No es O sea No va por el lado De El anime Este estilo O sea Un poco grande Un poco así Más Sino un poco más Hacer una especie De caricatura O hacer una especie De retrato A gente más Japonesa Y yo este tipo De diseños Lo he visto Creo que En la gran mayoría De las películas De 95 Hasta el 2000 Creo que vos ves El catálogo De películas Que hay Y siempre tienen Casi el mismo El diseño De rasgo Hasta la paleta De colores De los gloriados Todo eso Esto ya es para Otra cosa Pues yo iba a opinar Yo iba a opinar Yo iba a opinar En esa línea ¿No es cierto? A mí Los diseños De los personajes No me dicen mucho No me parecen Característicos O sea Me parecen más Tirando a lo genérico Sobre todo el prota El prota me parece Hiper genérico Sí, no A mí el problema Por esto Es que yo soy un fan De Shibata Leí un montón De mangas De él Y por alguna Otra razón Cuando vi los diseños De los personajes Fue el primer artista Que se me vino a la cabeza Sin buscar Nada ¿Viste? Y eso fue lo que me motivó Después a Ir a Neliz Y a buscar Por todo lado A ver quién Mierda era El diseñador De personaje Y al no tener Nombre alguno Me quedó fuertemente En la cabeza De que para mí Es el creador Onda No el creador El diseñador Del anime De la película Sí, sí, sí Onda Es eso Lo único que me puedo agarrar ¿Qué querés decir? A ver Sí, un diseño Muy parecido Mientras yo lo veía De la película Se acercaba bastante A Ubisoft Pantone Era Series Me parecía muy Me parece El tipo de Diseño De personaje ¿De dónde? Perdón No, no No me pareció Pareció a Ubisoft Pantone Pero sí coincido Es que No No sé En lo que vos evaluás Yo estoy Acá estamos hablando Del diseño De personaje A nivel De rostro De expresiones Hay cosas muy Parecidas Ah, no Yo no solo Diseño de expresión Y rostro Yo, en general Sobre todo Con el Prota Con el Prota De pie a cabeza Para mí Parece sacado Es un dibujo Hecho de llevata Para mí El tema está En que Vuelvo a lo mismo Muchísimos Animes De esta época Tenían diseños Muy similares Más diferente Ahora Ahora son más Distinguibles Genéricos Pero distinguibles Fíjate que ahora Cada 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 personaje Tiene algo Que lo distingue O las O tiene O tiene Trenzas O tiene un Accesorio Clásico O el pelo Que se yo No te vayas Muy lejos El color del pelo Y listo También Bueno, sí Pero como que Muchos anime De esta época Recuerdo Se enfocaban Se enfocaban Más en hacer Los personajes Más Realistas Entre comillas ¿No? Me refiero a no tener Pelos de colores Y esas cosas Más normales Claro Y eso Y eso Lleva a que Muchos diseños Sean parecidos Para mí ¿Son japoneses? Ay, 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 ay Ahí te dejé de escuchar ¿Son japoneses? Son japoneses ¿Qué esperabas? No, no Está bien Digo Hoy en día No pasa eso Hoy en día Se enfocan En hacer los personajes Súper distinguibles Y claro Para grande muñeco Más vale Más vale Bueno Sigo con el último Punto de la técnica Y es La Música La música Fue compuesta Por Kuniaki Hajima Compositor Entre otras cosas De la banda de sonido De Master Keaton En 1998 Neo Aranga En 1999 Y Monster En 2004 Y como dato curioso Que esto me parece Que es un dato Que sobre todo A vos KM Que te gustó Te va a interesar Sí Es que En el Número de abril De la Revista Yoga Kukan Monthly Shonen Sunday Se anunció Que Va a haber Una Serie Secuela No se sabe nada Todavía Basada en el manga Y que va a estar Hecha por David Productions Y Netflix David Productions Yo no sé si ustedes lo tienen A David Productions Pero son los que hicieron Hoho Son los que hicieron Hatara Kusaibo Y son los Como los Hoho Pero pará Yo lo único que vi de ellos Aparte de Hatara Kusaibo Pero más allá de eso Son los que están haciendo Enen no Shobutai Y en Enen no Shobutai Está animado De la puta madre De la reputísima madre Está muy lindo Enen no Shobutai Así que supongo Que podemos esperar El año que viene O quizás El próximo Una remake De esto Supongo que va a estar Muy bien Muy bien animada También ¿Cómo? Que el nombre Porque Me desconecté Cinco segundos Ah perdón David Productions Es del estudio No no De lo que están haciendo Ah Enen no Shobutai Fire Force No Antes de eso No me dijiste Que estaban haciendo Un remake o algo Es la remake La remake de Spriggan Van a Van a atar Todo el manga De Spriggan Se nota que se me apagaron La luz Por cinco segundos Claramente Claramente Bueno Hablando con respecto A la música Que no aporte nada Este Si Conozco más Conozco sus obras Pero no conozco su nombre Este He escuchado la música De Gazeraki De Blue Gender De obviamente Monster De Monster Y yo cuando Dice Es más Ahora que Ahora que Vi toda esa lista Y veo la lista De las series Estas Me terminó cerrando Porque tenía Toda esa atmósfera Y Una de las cosas Que He disfrutado De la película Es la música La música Que tiene Belleza Belleza plural Encima Transmite mucho El clima Denso Que maneja En el contexto De que hay Conflictos Hay Guerras Hay acción Hay momentos Donde tenemos que Liberarnos la mente Y empieza a tener Su Su Sontra Muy Un poco Más o menos Desquiciado Y así que Lo he podido disfrutar Sobre eso Te quería preguntar Porque A mí Por momentos La La música Que escuchaba Y lo que veía En pantalla Me Me chocó Por momentos Me pareció Que no cuadraba Sí Sobre todo Por ejemplo Se me ocurre En estos momentos Hay una escena Donde Nuestro Protagonista Que se llamaba You Algo Mi memoria No es la mejor O Minai You El protagonista Donde el flaco Viaja de Estambul Al Monte Ararat Y te ponen Esos cantos Gregorianos De fondo Mientras él Está en el acoplado Empujado Por un tractor Y sentí Por momentos Que estaba haciendo Una especie De viaje Místico En búsqueda De sí mismo Para Alcanzar Una especie De iluminación O algo de eso Y la historia Me estaba Contando otra cosa En ese sentido Me parece que era Medio disonante La música ¿Me explico? Sí, sí Igualmente La música Te estaba diciendo Una cosa La escena Te estaba diciendo Otra Igualmente Es preciosa Esos temas Cantos Gregorianos A mí me gusta mucho El canto Gregorianos Ya no lo escucho Tanto Pero en su momento Lo escuché mucho Increíble En los países Hay un laburo De fondos También Para qué te voy a contar Quizás porque estoy Haciendo un podcast ¿No? Obviamente Bueno ¿Resumidas cuentas? Muy bien Ya ha terminado La técnica Ha terminado La técnica Con la música Muy bien Perfecto Entonces Vamos a arrancar Con El señor que trajo Acá La serie Con Uhoho Lo vamos a tocar A partir de ahora Uhoho Dime ¿Qué te parece? Empezamos A ver Animé la animación Me encantó A nivel música Me encantó A nivel historia Dios mío Una hora más Necesitaba Mínimo Me chocó mucho Los primeros Que fueron 15-20 minutos De la Película Que fue Los sujetos De esto Encontrando El arca El arca de Noel Creo que era Adán en el polo Adán en la Antártida ¿No era? Ah perdón Yo vi otra cosa Ah Tengo mucho sueño Para esto Estoy mucho Viejo Para esto Bueno Después de que Los arqueólogos Esos encuentran Al arca de Noel Me pasan Una siguiente escena Donde están En la jungla Con un flaco O sea El prota Yu Minai Peleando Contra unos No sé Otros soldados Más Llamo por Intercomunicador Preguntan ¿Están bien ahí? Todo muerto Siguiente escena Me cambian A la escuela Pero así De la nada Y dije ¿Tengo que prestarle Atención a esto O no? Vamos a intentar Prestarle atención Va a hablar Con los compañeros Dice No está bien Sí No me estaba Medio ahí Distraído Mira así Para el costado Ve un compañero Y dice ¿Y ese quién es? Ah no Ese Pepito Kun Porque ni en pedo Me voy a acordar el nombre Nakanata Escena siguiente Bueno ¿Eh? Nakanata Nakanata Bueno sí Pepito Kun De ahora en adelante Es Pepito Kun Es re importante la historia Sí, sí, sí Precisamente A esto es a lo que voy Escena siguiente Están en la azotea El protagonista Se encuentra con Pepito Kun Dicen dos Tres pelotudeces De la nada Pepito Kun Pela bomba Como musulmán A las torres ¿Viste? No, perdón 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 Eh Le pido ayuda No sé qué cosa Vuela a la mierda A Pepito Kun ¡A la jacuar! Sí, sí Tal cual Escena siguiente El prota Habla con un viejo En un No sé En un edificio Decir Quejándose De cómo era Que el atenteo Iba para él Y toda la bola Y el argumento De que Eh Y el viejo Con el que se estaba Quejando Decía No, no te No te estamos Haciendo nada De que te estamos Buscando Porque queríamos Protegerte Toda la bola Y el prota dice Esta frase Que me hizo Que oficialmente Dejara de prestar Atención A la película Que es Pero están Pero están usando Mis amigos De De Cosos De Armas ¿Cómo Mierda No me vas Así? A lo que yo iba Como Flaco Hace como Media hora Más Media hora Hace 15 minutos Preguntaste ¿Qué mierda Era Pepito Kun? ¿Qué amigo? Sí Igual Pero me sacó Tan Me sacó Tan mal De onda Eso Igual Me parece Que hay un Temita De traducción Porque No pregunta En japonés Pregunta Nandesuka Aitsu Que es como ¿Qué le pasa a este? Más que ¿Quién es? ¿Qué sé yo? No sé Igual sí Vos la viste Con los subtítulos En inglés ¿No? Sí ¿Qué decía En ese momento? What's the problem With him What's the problem ¿Qué problema hay con este? What's the problem With him Bueno Acaba un problema Con los subtítulos Entonces Pero Igual Igual coincido Con vos En ese sentido O sea La serie Te obliga A Inferir Un montón De cosas Y Las tenés que entender Vos Está bien Inferir en el sentido Bueno está bien Voy a aceptar De que todos Estos tipos Eran amigos De él Y están todos muertos Dale Pero acá viene Acá viene el problema Acá viene el problema Es que la serie Te está diciendo A la cara Estos tipos No se conocen Y este está haciendo Un berruche De un tipo Que no conoce Bueno sí Puede ser que En realidad Sí se conocían Pero no hay desarrollo Claro Yo entendí como que Sí se conocían Aunque no haya habido Desarrollo ¿No es cierto? Claro A mí me quería entender Que El Franco este Por primera vez Vio a Pepito Kun O sea El Prato vio Por primera vez A Pepito Kun Y cuando Lo va al techo Le va a decir Che cuál es tu problema Viste Y de la nada Vuela a la mierda Y después Al siguiente Al siguiente escena Tiene una discusión Con el viejo Diciendo Él era mi amigo Y yo me quedo como Yo me estoy agarrando De los subtítulos Viste Así que Perdón Porque es lo que más me queda Y es como Estás Haciendo un berruche Con un viejo Que no sé Ni quién Puta es Sobre cómo es Que se te murió Un flaco Random Y tu argumento es Él era mi amigo Y Para mí Gracias a los subtítulos Me diste a entender Que no tenías Ni puta De cuál era el nombre Eso fue lo que Me sacó mucho de onda Igual Igual Más allá de las traducciones Nunca La historia La película Nunca te presenta Que hay una relación De amistad Entre ellos Podría haberla O podría No Nunca te muestra La vida La vida del tipo Nunca La vida del protagonista Nunca te lo muestra Como diciendo La vida Con los chicos Los familiares No Realmente Te ponen ahí Al pibe Es más O sea La película arranca Igual es mejor ¿Cómo arranca? ¿Cómo arranca la película? No sé que hay risas Ah mirá Estoy viendo Devilman Por novena vez Porque Arranca con Escavando un polo ¿Viste? Así En hielo ¿Viste? Justamente son tres siempre Y la ligan Los tres Digo Oh no Devilman Y después Empieza la luz Y se mueren los bichos Ah sí Es Devilman En esa escena Eran tres Y yo dije Uy de acá salen dos ¿Viste? Y no No sale ninguno No sale nadie No sale nadie Por eso Me acordaba O sea Es un Vamos a Vamos a decir algo Esta película Es un rejunte De un montón De cosas Realmente Yo lo que me trataba viendo Digo No pero tiene esto Y tiene lo otro Y así Como en el que vas A encontrar esas cosas Yo dije Ah este tiene más guiños De referencia Que cualquier película De Marvel Boludo Para un poco Más que guiños Hay una escena Re contra adelantada Donde El personaje rubio No voy a dar nombre Porque no me voy a acordar De cada nombre De todo esto Como dije Dejé de apretar Imposible de acordar De este nombre También Dejé de apretar La tensión Después de que voló A la mierda Pepito Con una Así que imagínense Hay un momento Donde el rubio Ese No El rubio No Contra el que estaba peleando El enano El de los cables Si Si Ponele No se Sale con Con un camión Viste Y veo el camión Y digo Che Esto se lo robaron De Metal Slug El camionete Porque era Igualito Igual supongo Que esos camiones Son habituales Me imagino Que para andar En la nieve Tenés que recurrir A la oruga Si o si Si no Obvio Pero era como El color La forma Todo Era muy bonito No hacía acordar Tanto Hay una referencia Chotísima Ahí con el tema De los nombres Y es que Ese de los cables Se llama Little Boy Y después El gordo De la ametralladora Se llama Patman Como las Dos bombas Que cayeron En Japón En la senderra mundial No se si Aporta Pero bueno A esto no le censura Haber un nombre No Ah pero en Fallo Le llamamos A cualquier otro Nombre No la concha Pero en Yo yo Sabe como En Quilombo Que hacen No Si obvio No si O sea Esta película Falla mucho Desafortunadamente Al igual que Metrópolis Nivel argumental Como que Quiere contarte Un montón de cosas Y no sabe Cómo ejecutarlas Creo que es culpa De Otomo Ya es algo muy Es como Oh no Otomo metió la mano Y es como Quiere contar Un montón de cosas Y no llega Desafortunadamente Tiene esa cagada Esta película Porque O sea Hay un variante De clímax Yo cuando empezó Empezó la película Yo estoy en buena ¿No? Ser abélico Habrá batallas Armas Todo lo que sea Y después Me salta una escena De un chico De la secundaria Y yo dije Oh no Esa escena Me redescoló Otra serie Otra película Digo Chico de secundaria La concha La madre Y después cuando A la inversa de vos Cuando explotó Pepito Con la cabeza A mi amigo Pepito Y cuando explotó Pepito O sea Ahí Tienes toda mi atención Dije yo Lo que sí Es cierto Comparto Lo que vos dijiste Que Esa es La escena del viejo Es como que ¿Por qué se enoja Tanto Si no sabemos Su historia? Y yo dije Bueno Yo te la dejo Te la perdono Porque con el tiempo Me voy a Me vas a decir Por qué el chabón Se había calentado Que Casi un poquito más A avanzar la historia Y yo Bueno Entiendo Entiendo Por qué se enojó Al principio Tiene un poco de lógica Pero Es como que no Antes de que pase algo Un accidente Un atentado como ese Poneme 5 minutos Donde estén los chabones Hablando Diciendo Che Y últimamente Es como decir No sé Estaba con otros compañeros Comiendo Almorzando Y Y el otro estaba ahí Caminando Medio Medio bobo Y mirándolo Y Y diga ¿Qué le pasa a él? Está raro últimamente Sí, está muy raro últimamente Pasó esto en su familia Capaz que le debe estar afectando O desapareció Como lo habían dicho En la película Y después bueno Ahí poneme la escena De explosión Más que nada Para Dicen bueno Entiendo el enojo No así muy Muy Como que me mostras cosas Muy flash Flash es nada más Dame Algo de contexto En este Momento emocional Que no No me estoy emocionando Exactamente En un principio Yo O sea A prima facie Te diría Ok Está bien Cumple la regla Del muestra no cuentes Pero por lo menos Hay cosas que me las tenías que mostrar Por lo menos Pero por lo menos Tengo un poquitín de abajo Mostrame un poquitito más No es muestra no cuente O sea No me muestre Mostra y no cuente Pero es como que Ni siquiera me estás mostrando Ni me estás contando nada No, claro Yo veo No sé Veo una primicia En crónica Nada más No suceso No me llegan Claro Se vuelve a los pepitos En la escuela técnica Este, bueno Realmente sí Lo que me sorprendió de esta película Es El nivel de acción que tiene Es una película que no para A nivel de acción O sea Es una película que dura una hora y media Nada Pero el nivel de acción que tiene Es Es hermoso O sea Me hace acordar todas esas películas Bien basura de acción Que duran una hora y veinte Una hora y media Que realmente va Vamos los caños ¿Qué explicación? En Chelo We Vamos los caños ¿Qué historia? Y cuando le pinta el surrealismo Pua Ya está Ya tiene todo No solo la peli es pura acción Digamos Sino que además es acción Muy Muy bien animada Muy bien animada Impresionante La cantidad de detalles que tiene Me acuerdo Por ejemplo De una de las Primeras escenas Que es cuando El flaco va Cuando está yendo del aeropuerto Cuando sale del aeropuerto de Estambul Que le empiezan a cagar a tiros al auto Y está esa persecución No, no, no Impresionante La primera escena La primera escena antes Cuando lo agarran Ah, no Y está todo A todo el ejército Y lo llevan Y empiezan ¿Qué quiere? ¿Qué quiere liberar una guerra? No, pero aparte Eso Ay Dios Eso me dio tanta bronca Porque digo Claro, sí Vos caes en un aeropuerto En un avión privado ¿No es cierto? Armado hasta el orto Con fusiles Con bombas Con granadas Un mortero Todo cargado Con munición en recámara Claro La seguridad del avión Te dice Sí, cómo no Te ofusco todo esto Y te vas libre Dale Dale Sí Justo Justo Te van a dejar ir Teniendo en cuenta El contexto De lo que pasa después O sea Lo dejaron ir Por una negociación Del tipo Porque después Le tiene una trampa Sí, sí La idea era llevarlo Y matarlo Y infiltrar Nada más Era esa la idea Después me di cuenta Eso tiene lógica En ese sentido Después me di cuenta Pero digo En el momento fue como Ah, sí Y te vas Es que eso Saber lo que pasa Es de ansioso Es como que Ah, dale Explícamelo ahora Pero Pará, boludo Recién empecé la película Ah, no Pero quiero saber ahora No, pero pará Recién en pan 10-15 minutos de película Boludo Pará un poco No, bueno, boludo Pero fue como Yo no lo veo tan en error Sino que ya le estaba teniendo No, no, no Me confiscaron Me confiscaron en todas las armas Ahora tengo que improvisar Como vengar a Pepito No digo No digo que sea un error Digo que Pepito Digo que Me causó gracia En su momento Sí, sí Es un detalle En el momento Bueno, la escena Bueno, justamente La primera escena de acción Que se presenta No como un sueño Porque ahí O sea, al principio Se habla como De un flashback Donde se ven unos Unos guachos Haciendo verga Un Como una cueva Una cosa así Que yo dije Fua, boludo Qué hermoso Que se ve esto Ahí cagándose a tiro Y todo Después viene la escena Esta La que vos nombraste La que los sacan Y los siguen en auto Bueno, toda esa escena Quiero remarcar algo Sé que estamos hablando Maravilla con el tema De la animación Pero Pero Es lo único destacable No, no es lo único Detalle Es lo mejor que tiene Es lo mejor que tiene O sea Realmente La animación es increíble Encima yo Soy un Un poco más Exquisito En el lado Bueno Si es un producto Como una película Me fijo en los fondos Si se llegan a repetir Y este fondo Cuando pasaba Viste En el puente Que Pasan de una muralla Y después se ve todo Un paneo de la ciudad No se repite En ninguna casa O sea Es hermoso Todo eso Toda esa escena Es bellísima O sea Es más Todos los Todos los fondos Son Re rústicos Pero son bellísimos Es Y un dato Medio Medio al pedo Traerlo acá A la mesa Quiero traerlo ahora Porque Para No repetirlo En un futuro Es que Más allá de que sea Una película Ya saben Es una película Se pasó en cine En pantalla grande Pero Aprovecha muy bien El Contesto De que Es una película No sé si es porque Tuvo Tomo Ahí metiendo mano Como siempre Y cagándola Pero Realmente Hay escenas Que vos decís Fua Mirá el efecto de inversión Mirá los paneos Mirá Se ven Los autos Los cañones Todos se ven Re gigantes O sea Vos lo veías En pantalla grande Te iba a volar la cabeza Yo creo que En ese contexto La película La ejecutaba muy bien Esa escena Así Hay Hay algo que me llamó La atención Desde el punto de vista De la dirección Y es que Tiene mucho Como No sé si es Traveling La palabra Pero hay mucho Traveling Tipo Se muestra En un personaje En escena Y la cámara Gira alrededor Del personaje Para ponerse En otro ángulo En lugar de Enfocarlo Cortar Y aparecer En el otro ángulo Ese tipo De cosas Ese efecto De girar Alrededor del personaje Que le da Tanta profundidad Hacerlo animado Recordemos que Tienes que animar Cuadro a cuadro ¿No? Cuesta un huevo Hacerlo Entonces cuando Yo veo Ese tipo de cosas Hechas en animación Se agradece muchísimo Porque Es 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 una increíble Cantidad de esfuerzo La que Conlleva Que quede bien Aparte que quede bien Que te de la sensación De que el flaco Realmente está rotando Mira Yo aprecio Ese tipo de animación Pero acá voy a ir Un poco fuera de contexto Con un anime de temporada The God of High School Deja de rogar Con esa mierda Por favor Puro capítulo De pelea Y está siempre La cámara Girando alrededor De los personajes No hay ni un puto momento Donde se quede quieto La cámara Perdón El modo 360 Activado Eso es lo que pasa El odio Que me hizo agarrar Eso es porque No lo hace Corea del Norte La mejor de las Coreas Si claro Es Corea Donde los personajes Están quietos Que cambian de color De piel Solo En la misma toma No sé a qué viene eso Ah Después te voy a pasar El minuto Bueno Perfecto Y Cierro para el O sea Justamente Todas las escenas de acciones Cuando son Conflictos Y peleas Realmente Vos sentís Que estás viendo Una escena de peleas Nosotros podemos ver No sé Dragon Ball Naruto Todo eso Y la fantasía Es fantasiosa ¿No? Podemos poner ese término O sea Vos ves que es ficción Que vos sabés que tienen poder En cambio En esta película Las peleas Se sienten reales En el contexto de No solamente Las arrugas de la ropa Que a mí Siempre es algo Que me encantó Como se mueven Las ropas acá En esta película Te agarraron la plan Sino Sino el tema De que cuando Escutan No sé Un arma Un cuchillo Una espada O algo así Se siente que llevan Algo Que tienen peso No es un arma Realmente Les carga Les pesa Lo que tienen encima Y eso Me pareció Un detalle Muy lindo También En el momento Cuando se rompen Las cicatrices Eso sí Genial por todo lado Al principio El protagonista Cuando yo lo vi Como se enfrentaban Con medio mundo Yo digo Pará Está en un campo Hay escenas Que vos decís Que lanza el cuchillo A loma del culo Rompe una cámara O que hace Movimiento De cómo sacar Una bala Todo ese Todo ese Todo ese escena Viste del mercado Indio Porque estaban En indio Turco Estaban en Estambul Capital de Turquía No me acuerdo Donde Mierda fue que lo leí Que habían dicho Esprigan es como Una carta De amor a Jackie Chan En esa escena En esa escena En esa escena Porque Todo lo que ves Que hace En ese momento Desde saltar En una caja De caer de arriba De los golpes De toda la bola Es tan Jackie Chan Película de Jackie Chan Viste De las viejas Le faltaba subir Una esquina Con tres piques Así Toc 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 Sí Sí Le faltaba eso Es más Fuera de escena Creo que lo hizo Para subir al techo Y caer de arriba Puede ser Segurísimo Es más En el techo Cuando cae Y vos sentís que Realmente hay un buen trabajo De dirección Cuando cae Y flexiona la rodilla Vos sentís que hace ¡Pah! Que hace Le cae el peso Cuando cae Sí Y después empiezan a tirarle Y vos ves que empiezan A rebotar la bala Y yo digo Eso es alquimante Boludo Bueno El nivel de dirección Es belleza No solo eso Ese es un gran ejemplo De lo que yo te decía Antes del traveling Por ejemplo En esa escena La cámara viene siguiendo Al malo Ponele ¿No es cierto? Y hace un traveling Para ponerse en un plano Contrapicado Y enfocarte el hueco negro Desde donde cae el protagonista Y vos sentís Que el tipo te cae encima O sea Está cayendo encima del malo Pero te está cayendo encima a vos Ese tipo de cosas son preciosas Sí Muy lindos Son bellísimas Son todo Sin antes Además El de esto va Creo que media hora De película Justamente Yo la estaba pasando bomba Sobre todo Como a mí me encantan Las películas de acción No importa el año que sea Yo los disfruto A todas Y Y después cuando Me presentan A los dos antagonistas Todo un misterio Que circula Todo esto Todo este quilombo Que hay que agarrar Al flaco este Para detenerlo Porque hay un Hay un Un chico que se escapó De la película de Akira Que está metido en el medio Y todas esas cosas Y el prota Tiene que ponerse Y el prota Tiene que calcerse En el reje de Gans Porque si no No puede Claro Y no O sea Primero quiero Quiero repartir Las escenas de acción Primero Quieren Primero presentar Las escenas de acción Y después Voy a meter lo otro La segunda escena de acción Que es Justamente Es nieve Escenas de nieve Son muy pocas Bien hechas Porque siempre Amundan mucho Los Así Viste Mucha nevada Mucho viento Y hace que no se vea nada En cambio acá Vos sabés Que hay nieve O sea Hay viento Pero El fondo sigue estando Los fondos están Y después Cuando ve los Que están disparando Encima en la escena Que dicen Bueno hay que prepararnos Porque allá viene un momento Que están viniendo Todo el quilombo Y vos ves que están Recagándose a tiro Y todo No solo eso Sino que además Los fondos de nieve Están muy bien hechos Porque es muy difícil Darle profundidad A los fondos de nieve Y los fondos En el monte Ararat La mayoría de la película Transcurren la cima Del monte Ararat Que está toda nevada Y son re O sea Y si están Se nota la profundidad Se nota que es una montaña Se nota que están justo En una especie De descanso Cerca de la cima Están re bien hechos Tienen mucho Los fondos Tienen mucho amor Mucho amor Encima cuando la gente pisa O sea Se hunde No hay que se hunde No se hunde Se escapa la piel Se nota que hay mucha nieve Sí O sea Todos esos detalles A mí me murieron locos Acá me contaban la guerra Y O sea Contaban ese conflicto La sangre sale Obviamente Tiene sangre A lo pavote No es tan sangriente Pero tiene bastante Tiene más sangre De lo que yo creí Que iba a tener Y Después que Pega en la nieve Se pone toda negra Es hermosa Es belleza Las balas O sea Algo que me encanta De esta película Y es algo que yo digo Otomo Sos un hincha pelota En este contexto Son Como están dibujados Los vehículos Al mínimo detalle Las armas Hasta el mínimo detalle Las balas Boludos Por Dios Es ya Es el El sombreado El reflejo Los detalles En números Yo digo Para un poco Mi amigo Para un poco Dejarle algo A los personajes Pagales A los animadores Después Después nos enteramos Después nos enteramos De que De que A los antagonistas Los manda El gobierno De los Estados Unidos Y son una especie De Robots Mejorados Cyborg Y Genéticamente ¿Cómo? Metal Gear Yo no jugué De la saga Metal Gear Pero Supongo que Sí Puede ser que Venga de ahí Y Bueno Esto lo cuentan Al principio De la película En una especie De exposición De que hay una Organización Llamada No me acuerdo El nombre Dedicada A proteger Los secretos De una antigua Tecnología De una antigua Civilización Que se destruyó A sí misma Y ellos Se dedican A defender Los secretos De esta civilización Para evitar Que la humanidad Se destruya A sí misma De nuevo Y ahí tenés El conflicto De la película ¿No? Son malos Contrabuenos Nuestros protagonistas Que quieren Defender el arca De Noé Del ejército De los Estados Unidos Que la quiere Capturar Para sus Fondos ¿No es cierto? El ejército De los Estados Unidos O el pibe Este El coronel McDougall Que es El pibe Que se escapó De Akira ¿No? Con poderes Y toda la girada El pibito Que escapó Del pentágono Y de Akira Me sorprendió Que pusieran El pentágono Nunca lo vi en un año Sí, no Yo creo que también Es la primera vez Que veo el pentágono Eh Animado Perdón si es algo Re raro Pero me sorprendió Ver el pentágono Dibujado ¿Qué crees? Sí, sí, sí Sí, no es muy común No es muy común Me acuerdo No es muy común No sé No sé No sé por qué me acordé De esto Pero me acuerdo Que en Ay, no me acuerdo En qué manga era Que aparecía Trump Como presidente De los Estados Unidos Ay No El último De The Knot Y no hay allí No, no, no Estoy hablando De otro manga Donde Gate Gate era el manga Hermoso Hablando del pentágono Pentágono En Cangono Es en Cangono Hablando del en Cangono Eso Y la fantasía Muy fantástica Son las dos joyitas De la noche Sí, sí Eh Hay una escena Que me sacó Muy de onda Donde estaban hablando Los Los jefes ahí El pentágono Uy, lo dije bien No sé Que dice No importa Estamos preparados O una cosa así Y de la nada Hace un fondo Una pared Y pasa de la pared Viste Atrás de la pared Y muestran Como si fuera Un robot En una computadora Y después El robot No aparece Nunca más En la película Nunca Nunca más Lo peor de todo Que tenía un diseño Muy bueno Para mí Pero no solo eso También en esa escena Los tipos dicen Eh Chase Pero este McDougall No sé Te está yendo De las manos No, tranquilo Le tenemos la cabeza Bien lavada McDougall Va a hacer todo Lo que nosotros Digamos Y en la escena Siguiente El pibe dice No, a mí el pentágono Me echó por huevo Yo vengo acá Porque a mí me mandó Dios Dios me eligió a mí Para 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 hacer el segundo impacto Y eliminar la humanidad De don Vamos a hacerlo humano 2.0 Ya está Era obvio Era tan obvio Tan obvio Tan obvio Sí, era obvio Era re obvio O sea, el chabón Tenía la re cabeza Y no va a ser controlada En dos patadas Obviamente Pero como Sigo lo mismo Me resacó de onda El robot ese Que estaba ahí Que dice Sí, ya tenemos como Un plank Y era el robot ese Y nunca más La vida se mencionó Nunca más Encima yo Poné Viste ahí el video Para ver el mejor detalle Está tan bien hecho Esa escena Pero el robot Enchufado por todos lados Con la computadora Toda la bola Estaba tan bien Para después No tocar nunca más Del robot No Fue como Me gastaste presupuesto En esto maestro No, pero Ojo También Por cómo termina La película Yo siento Siento que la película Es una gran introducción A un mundo Por descubrir Ponele Es una Una propaganda De una hora Es una propaganda De una hora y media Para un Para un manga Sí, sí, sí Puede ser Puede ser Es que justamente Es justamente Que cuando Me puse a leer el manga Ahí te cuentan Un poco Porque O sea El protagonista Dicen Ah, ahí está el doctor Es doctor Me conoce usted a mí Y ahí Junto con la mina O sea Y le dicen Ah, sí, él es tal De tal tal O sea, no me acuerdo Ahora Y el manga Está un poco más Profundizado Eso La relación entre El viejo Con el protagonista Acá era como Tenemos que Creo que la película Es un Che Supone Que esto es así Ajá Bueno Cuando te ponen Otra escena Bueno Tené en cuenta Que hay una historia Detrás Y vos tenés que tener En cuenta De que Estos dos se conocen Estos dos son parejas En ese punto, ¿no? Ah, pero me lo vas a mostrar No, porque Quiere mostrar acción No hay tiempo Para explicarte Suceso Dale, perdón Es más En esa escena El doctor Fácilmente El doctor Podría haber dicho Ah, no, sí Él es el Prota Amigo De mi nieto Pepito Kun Y te iba a chupar Un huevo No, bueno Yo lo que iba a decir Es justamente Que ese tipo de cosas Por lo menos Yo no las sentí Forzadas O desubicadas ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque vos ya sabés No te dices Pero digo No quiero decir No me pareció Que fuera necesario Explicarlas Digo, vos ya sabés Por lo menos Yo sabía que El pibe este Yu Era un Spriggan Laburando para Esa organización Y el doctor Es un doctor Que labura para Esa organización Tiene todo el sentido Del mundo Que se conozcan Más Sobre todo Si ya sabíamos Que Yu Era tipo El Spriggan Número uno De la vida ¿No? Sí, no, no Está bien Se entiende Cualquiera puede hacer Uno más uno Y entender toda la bola Pero es que El hecho es que Cada escena Donde se toma En un momento Para relajarse Te dice No, ni en pedo Puto No te vas a relajar Vamos a la siguiente Escena de acción Sí, bueno Pero es que La película es eso Es un showcase De tiro Muerte Destrucción Explosión Es un blockbuster Es un blockbuster Es un blockbuster Es un blockbuster Es un choque puro O sea No se detiene nunca En realidad Es como La película Nunca En ningún momento Se pone En esa escena En ningún momento Te va a contar todo Es como Que querés saber más De el manga Acá Acá viniste a ver Una película de acción Y no romperás Una cosa así Lo puedo tomar Pero la historia Bueno, por eso Por eso te dije Por eso te dije En la parte donde Voló la mierda Pepito Cun Apagué el cerebro Y empecé a disfrutarlo Como si fuera Ese tipo de película Y al final de cuentas Creo que lo terminé Creo que lo terminé Disfrutando más así Que poniéndome a analizar Escena por escena ¿Cómo Akira? Sí Akira lo empecé a ver Ay no Akira no lo puedo O sea Vos sacás Las hermosas escenas Que tiene Y decís A ver El argumento Y es medio pobre ¿Sabes la gran cosa? Tira muchas cosas Al asado Y no termina Cocinando bien La carne Ah Pero te hagas Que mostrar A un escenero ¿No? Ah No me animo A No me animaría A afirmar eso Con la fuerza Que vos lo estabas haciendo No, no Mirá Vamos a ser justo ¿Aquieres un peliculón? Sí Eso lo sabemos todos Es hermosa La película Pero si vos le sacás Todas las cosas Que tiene Y vos decís Bueno ¿Qué me contó Akira Como película? Falla Como película Para narrarte algo Falla Y mucho Desafortunadamente Tenés que leer El manga Si querés entender bien A lo que iba Con la película Para mí O sea Lo mismo pasa Con esta película Esta película Toca un montón de temas Te expone un montón de cosas Falla En cómo tiene que funcionar Pero a nivel visual Es alucinante Igual me parece Que la historia De Akira La trama de Akira Tiene un Tiene un valor Tiene un hilo Tiene un hilo Tiene un hilo que sigue Tiene un valor Tiene un mensaje Que se entiende Que eso lo acepta Que está bien planteado En la película Que está bien desarrollado Pero se escapan A ver Se escapan Detalles De cómo está construido El mundo de Akira Pero Es esperable eso En una película Porque no hay tiempo Para desarrollar El mundo en profundidad Salvo que seas Peter Jackson Haciendo El señor de los anillos Y ni siquiera Ni siquiera Retiro completamente Lo que acabo de decir La primera película De ser los anillos Dura como entre Cinco o seis horas Así que La versión extendida Dura Cuatro Dura cuatro horas Cuatro horas Pero dijo Pero dijo Peter Jackson Que tiene dos horas más Todavía La primera Pero la versión extendida Que dura seis horas Es el retorno del rey Esa si dura seis horas No Si Que nada hay Cuatro horas y media Dura El retorno Del rey Cuatro horas y media Cuatro horas y media Boludo Cuatro horas y media Cuatro horas y media Si la versión normal Dura tres horas y cuarenta De todas formas Inclusive Inclusive En películas tan locas Como el señor de los anillos Hay puntos de la construcción Del mundo Que fallan No que fallan Que no se cuentan En la película Porque la película No te puede contar todo Hay un montón de cosas Que tenés que dar a entender Y bueno Bueno Eso Eso es lo que acabas de decir Yo me lo voy a recordar muchísimo A un montón De De series De series no De películas Estoy hablando de Bueno De películas Bueno De películas De películas El tema El tema está En que Aquí no El tema está Lo voy a recordar Está bien El tema Pero yo no digo que sea malo El tema está En que no Te falte Nada Para entender Por qué Pasan las cosas Que son Que forman parte De la trama principal Digamos A ver Tiene sentido Que el señor de los anillos No te explique Por qué Gandalf Se puede enfrentar Solo al Balrog Pero no tiene sentido Por ejemplo Si no te explicara Por qué Rohan Va a ayudar A Gondor En la batalla De Gondor O sea Hay cosas Que En pos De la brevedad De la película Uno se puede dar El lujo De omitir O no contar ¿No es cierto? Por ejemplo ¿Cuál es la relación Entre Jean El rubio Y Yu Nuestro protagonista Y bueno Está bien O entre Yu Y el doctor Digo Está bien Te puede dar el lujo De no contarlo Los dos laburan Dentro de la misma empresa Está bien Se conocen Que se yo Eh No me parece Que sea necesario Contarlo En este caso En el caso de Sprean Y tampoco El primer caso Con ese caso Tampoco Cuando Pepito explotó No Para mí Yo entendí Que Pepito Y Yu Se conocían Y Acepté Que eran amigos Porque La película Me dijo No Están matando A mis amigos Y bueno Debe ser Que eran amigos ¿No? Claro Perdón Nunca Nunca me había demostrado Que eran amigos Entiendo lo que va Y como que La película Si No Iba a decir esto Nunca me demostró Que eran amigos Pero tampoco Me había demostrado Lo contrario Entonces Bueno Está bien Me decís Que son amigos Te creo Claro Por eso digo O sea Por eso falla En esas cosas O sea La película Lo deja Ver Bueno Yo realmente No tengo tiempo Para explicarte Tantas cosas Yo quiero mostrarte Acción Nada más O sea Es un Literalmente Lo dejo a tu criterio Si En pocas palabras Es un asumilo Créeme Créeme Que son amigos Créeme Que son amigos Créeme Que son amigos Lo dejo a tu criterio Porque Desde tu punto de vista Vos pensaste que eran amigos Desde mi punto de vista Para mi no se conocían Claro No pero cuando Cuando Uteis Están matando a mis amigos O cuando U habla con el profesor Y se conocen O cuando El profesor Se mete adentro del arca Y Y Piensa un momento Y descubre Cómo activarla Bueno Vos entendés Que El tipo Estuvo investigando el arca Un montón de tiempo Y tiene sentido Que sepa Cómo activarla Si no Eso Eso obviamente Pero Una cosa es saber Que este viejo Es un científico Y la tiene re clara Porque es un genio Otra cosa Que me vengas acá Del principio Y me digas No No sé quién puta es Cómo se llama A este Pepito Kun Voló a la mierda Escena siguiente Mataron a Pepito Kun Era uno de mis amigos Y están matando A mis amigos Y muestran fotos Onda Y si en una escena Me estás diciendo Cómo Corno Se llama a este tipo Y en la siguiente Me estás diciendo Es mi amigo No tiene sentido Sí No Nunca preguntó Al nombre Bueno Yo estoy hablando Yo estoy hablando De los Acordate Los subtítulos Míes Y vos Le pegás tu micrófono Perdón Pero bueno Maestro De todos modos Si hay tanta Incongruencia Con los subtítulos Y lo que estás tratando De decir Es porque hay algo Ahí que estuvo mal El traductor Onda Si me El Google El Google El Google El Google El Google Aún así Tan mal Estuvo Tan mal Estuvo El subtítulo La traducción Igual O sea Está bueno Está bien O sea En partes En otras palabras Damos por sentado Que Si querés saber más Siempre anda La obra original No No importa tanto La adaptación Sería así Que no se puede conseguir Ni en español Ni en inglés Dicho sea de paso Sí Desafortunadamente Este Bueno Muy bien Nos quedó Argumentos Que Se fueron Muy Muy De las ramas Porque Después Vemos Algunas historias Más Con respecto Al pasado De nuestro protagonista Que fue Lo que Digamos Quiso Quiso agarrar Atar todo Atar todo Para ver Si encajaba Algo Y vos decís Bueno Tiene sentido Pero la mitad Nada más El flashback Del pasado Y digamos Si Entendí casi Un poco Todo lo general Pero Se te están escapando Un montón de cosas De las manos Lo dejó A tu interior Y después Y después Salta Una escena Hasta la siguiente escena Que es Realmente Es Red evangelio Oye Toda explosión Es un centro Cuando se activa El arca El arca Bueno Dato curioso El arca Está diseñada Por Otomo Eso está acreditado En los créditos Valga la redundancia Sí Sí No Ese es un momento Por eso te decía Eso es un momento Recontra Segundo impacto Mal Pero muy mal El coso Subiendo El círculo Lo rojo Es el segundo impacto Dale Y el 3D Y el 3D Horroroso Que aparece Ay no ¿Por qué? Me hiciste acordar Me hiciste acordar Esta serie Esta serie Integra Muy 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 mal La animación Tradicional Con la animación Con el CGI Muy mal Muy mal Las imágenes Que tienen fondo CGI Se ven Horribles Horribles ¿Pero cuántos eran? Eran nada Aparecen solo Al final de la película Pero se ve Muy fe La última escena La última escena El arca Pero no solamente el arca Yo te digo Por ejemplo Cuando están adentro Del arca Que hay partes Del fondo Que están todas Hechas en CGI Y los personajes Que están en primer plano Se ven como Medio Con la línea Desdibujada Borrosa Se integra Muy mal Muy mal Al fondo Igual Estaba Estaba En pañales Todo Es como que Era en 1998 Y parece que Otomo como productor Dice No vamos a meter Vamos a meter 3D Vamos a meter 3D Bueno Mira Por lo menos No es el de El de ¿Cómo era? Golgo 13 Uh La viste vos Esa escena Ah Golgo 13 Sí PlayStation No Era Golgo 13 ¿No? Sí Sí Golgo 13 La película Unos cartonados Era Literalmente Aparece el CGI Y dice A esta película De este manga Recontra famoso Le vamos a meter En una escena De helicóptero Con un edificio Encarando un edificio En 3D Recién empieza el CGI Así que te imaginas Que horrible fue Sí ¿Te acuerdas de Hollywood? Eso estaba mejor que Es que el CGI De Wally Yo te digo Bueno Quiero Para ya ir cerrando Un poco el capítulo De hoy Obviamente Hablando muy bien De la animación Que tiene Más allá La escena Perdón La escena Del dinosaurio Descomponiéndose Me encantó Iba en esa parte Justamente iba En esa parte Primero Primero iba Con la escena De nuestro protagonista Entrando A la sombra Y que Se ven viendo Destellos De él Del sujeto Y todos los movimientos Todos dibujados Pero él Es negativo Mientras que el otro Está a su paleta De color Es alucinante Y él Moviendo el arma Y alumbrando las paredes Donde se ven Escenas De lo que está pasando afuera Es otro detalle Que más me encantó Todavía El chabón Después de rompiendo Todo Y después La pelea La pelea De ¿Qué hubiese pasado? En otras palabras ¿Cómo se hubiese enfrentado Realmente Caneda y Tesuvo? Exacto El Mugen de Tesuvo y Caneda Es el momento más Otomo de la película Realmente Pero lo disfruté ¿Cómo lo disfruté? Caneda Tesuvo Tesuvo Sí Sí Muy bien Pero cerrando Yo Esta película La recomiendo No se concentren Tanto Así como Metrópolis No se traten De romper la cabeza Con la trama Disfruten Lo que van a ver Si quieren ver Una película de acción En un anime Esto es Es un espectáculo Obviamente Consíguense Un buen equipo Con auriculares Un buen equipo Que tengan Porque tiene un sonido En las balas En las explosiones La música Todo Va muy bien Por más que Demo no comparte Mi opinión Con respecto a la música Y como esté Bueno los dos Mejor dicho Porque los dos No le cabrían mucho Estaba relacionado A la música ¿Querés que te diga Una parte Donde sí me gustó la música? Cuando apareció El rubio Con el enano En el vehículo Y el rubio Empieza a pegarle Apuñaladas en el techo Al vehículo Que la música Parece una música De terror Sí Me encantó esa parte Esa parte Me re encantó Man manejó La adrenalina De una manera Sí, sí, sí Tal cual Fue de Tenía miedo De que le pasara algo Al malo Al malo Te vas a sentir Un poco Hacía tiempo Que no me pasaba Algo así Con un anime Claro Encima el rubio Es un loco Es un kamikaze Le chupó a todo un huevo Boludo Boludo Es tu amigo Vas a explotar ¿Qué? ¿Estás apostando? ¿Me querés apostar? Apostemos Me acordé Dale, dale No Me da gracia porque Hay una escena Del rubio Con el prota Donde el prota Viste Se pone en modo Runartic Engine De Batuzari El estajador Y yo pensé En esta escena Vendría Que sería El interés amoroso Y le diría No protagonista No serías vos Pero viene el rubio Lo detiene Le mete un bife Y dice ¿Qué mierda Estás haciendo? Me cae tanta risa Lo que me hicieron Recuerda por eso Fue justamente En esa escena Cuando el flaco Se pone así En Berserker Y sale Cagando a tiro El flaco está En la caja De un jeep Que va a dos gambas Por la nieve Cagando a tiro Con una calibre 50 A Fatman Y el jeep No lo maneja nadie No lo maneja nadie Le pone algo No sé que le pone Pero el jeep No lo maneja nadie No, pero es más armado Cuando arranca el chumbo Es como que Dale Dale La puta madre Y bueno Justamente la escena Cuando lo detiene el rubio Viste que agarra Con el brazo Y el cuerpo Agarra Parte del caño De De esa arma No me acuerdo Como se llama Y viste Y viste que Sale todo un Vapor Si Esos detalles Bueno Si son muchas pelotas Con esas cosas Lo van a recontra disfrutar Para mí Yo la recomiendo Si quieren ver Una película de acción Pizza Cerveza Ahí Película de acción A un buen volumen Y listo Para mí es un 8 A pesar que falla un montón de cosas Para mí es un 8 Yo por mi parte Te digo No es una película Que recomendaría Ni en pedo Está re bien animada Pero La verdad es que Más allá De lo bien animada Que está No me enganchó Y Yo no la recomendaría Yo la re apruebo Esto para mí es 7.5 No sé si un 8 Pero La re recomiendo Esto está para verlo Mejor que Evangelion Como siempre Mejor que Fin de Evangelion Bueno Eh boludo En una película A una hora y media Tiene psicología Y acciones Como mejor que Fin de Evangelion Boludo Era lo de Akira peleando Contra la de Dan Boludo Vamos a la coda Antes de que me ponga loco Muy bien Ya estamos en el tercer bloque Acá Para Descomprimir un poco más De estas payasadas Que venimos diciendo Y Para ponernos en Ir Pagá Pagá lo que debés Viste Vamos a A leer Los comentarios Que nos han dejado En todos estos programas Porque nosotros no leemos El comentario del anterior capítulo No Leemos comentarios Del primero Hasta la fecha Porque así está la cosa Por más que yo me oponga Acá Es Vivimos en democracia Desafortunadamente Así que bueno Vamos a leer El siguiente Usted arranque Arranco yo Del capítulo Del H2O Sakichane Nos comenta Menos ganas Pero bueno Nos comenta Me alegro mucho De haber continuado Esta serie La quise ver Para escuchar este programa Y todo eso Pero primero me dormía Al medio capítulo Después lo vi Me pareció pésimo Vi el segundo Horrible Ahí frené Dije Bueno otro día Otro día me pongo Más en onda Vi la mitad del tercero Y dije Nah basta Ahora que lo acabo De escuchar Y saber Cómo siguió Y demás Menos mal Que no la terminé Buen programa Me rí Con Con lo de Batear molinos Sigan haciendo Y yo Este comentario Lo quería leer Para encharle cara A mi compañero De que hicimos Un bien común Al hacer que Una persona No mire Este anime De mierda Por dios Hicimos algo bien Si hicimos algo bien Este comentario Habría que leerlo No porque sea De Saki Chane Sino porque Ayudamos a alguien De No hacerle perder El tiempo Lo perdimos nosotros Por él Eso es lo que va Por todo el mundo No solamente por él Por todo el mundo O sea Digamos Por todos Muy bien El siguiente Comentario También Del señor Saki Chane De Del capítulo Space Battle Royale Pone Sobre cosas sueltas Así que parece Que lo empezó a escribir Mientras Escuchaba Me dice KM No te puedes acordar Matrix Una pelea buenísima Recargada Que memoria que tenés Siguiente Se la pasan Bludiendo 15 minutos Antes de la peli Y al final KM tiene que decir Lo que piensa de la peli Y dice No hay tiempo ¿What? No me acuerdo Yo tampoco No me acuerdo Debería escucharlo Y dice Y después Demo viene hablando Construyendo una idea De lo que quiere decir Tan por llegar al final Y al clima Y KM lo interrumpo Para que no spoile Pero si ahora fue Spoiler Moribor Y lombo Y lombo Y lombo Sabes como Me empecé Que haga tan Bueno Entre comillas Si valeron hace un tiempo Espero que lo hayan visto KM Basta Dejate de joder Independible Independible Hashtag Nunca más Si me expliqué mal Si valeron hace un tiempo Escuchen este podcast Era eso Lo que quería decir Pero si Me corrí Ok Nunca más Este Demo dijo 18 veces Puede ser En este programa Sin contar la variante Podría ser Sería Etcétera Dios mío Si Puede ser ¿Cómo puede ser? Siempre digo yo Siempre respondo eso Bueno Sobre la pencha Acá viene Acá viene lo largo Señores Acá viene lo largo La vi hace unos días Y aún no sé Si la vi Previamente Con seguridad Che Recuerden esto Que yo había prometido Dejar de hablar tanto Si tienen problemas Ya saben Solo recordaba Un par de escenas hermosas Lo cual me hace pensar Que posiblemente Haya visto Escenas En un CD De algún Dokkan Minami O esas revistas Españolas Noventosas Fantástica Dijeron muchas cosas Que en este programa Con las cuales Estoy muy de acuerdo Tanto el sonido Como la música De esta peli Es destacable A niveles de medido Cambia muchísimo Si la ves Con Buenos Aires Lo mismo Con la calidad Del archivo Tiene escenas Increíbles Me gusta Y sigo admirando Este tipo De producciones Que seguían Sin preocuparse Por entretener O enganchar Al espectador Con sistemas tradicionales Sobre todo La primera media hora Del film Banco mucho Que manejen Los tiempos Como se les cante Sin estar Cuidando Tanto eso Si Tienen ganas Hacer toda la película Contando cosas Para ir construyendo Al ritmo Que les parezca acorde Es una decisión acertada Para que explote mejor Todo más adelante Y así fue La escena del forcejeo Desnudo Fue innecesaria Confusa No solo No comunica Sino que Presta a más preguntas Y no solo No resuelve nada Sino que Muestra lo mal Que están Como dijeron ustedes Ella sintiéndose mal Por haberlo golpeado A él Cuando él Él Que Obró Mal ¿Es que obró? Ah, perdón Leo mal Yo Sepan disculpas Quizás quisieran hacer Para Denotar Que ella estaba Un poco mal Por muchas cuestiones Vividas Y quedó mal Pero había otra forma La escena De pseudo violación Estuvo Para el orto Y demás La escena de él En la moto A las chapas Es genial Los escenarios Los fondos Y fondos Son maravillosos La pelea de la vieja Barra viejo Y toda esa persecución Me trajo muchísimos recuerdos Del buen Sin animación Old school Hay muchísimo Para destacar Y ya dijeron Mucho ustedes Como lo del final Y esas imágenes Sobre La escena del tren Y ellos dos Despidiéndose A mí me cantó Muestra import Impotencia Por un lado Desafrección contenida Y un perdóname Inmerecido Y hasta un volveré Entre muchas comillas Aguántese Pero creen Maravilla Maravilladísimo Con el sonido Y la música Tiene un nivel Altísimo En eso Me quedé sordo De cómo le subí el volumen Y cuando me fui a dormir Sentía Un Como un pitido Pero valía la pena Buen programa Bueno ¿Qué más que decir? Escuchen el tercer programa No sé yo Sí O sea Tengo más para contar ustedes El programa que Menos Bueno No importa Sí, no Yo Me alegro Que alguien Por lo menos Coincida Con que la escena del tren Está buena Digo Ustedes me barrieron Muchísimo Por eso A mí me gustó mucho La escena del tren Me pareció fantástico Sí A mí no me gustó Entiendo O sea Justamente lo que dice Saki Es lo mismo Como yo lo veo también Pero No me gustó Solamente eso Nada más A mí me hubiese gustado Como ya dije Que no se hubiesen visto Mira Qué tan mal Tengo la escena Del tren Que hasta que no No empezó A hablar en el comentario Del espacio Me re olvidé De qué serie Estamos volando No Lo que pasa es que Para nosotros fue The Wings of Hone Maze Battle Space Royale Es el título en inglés No, no Entendí ni eso Pero pensaba Todos Animes que tuvimos hablando Tuvieron una escena del tren Y estaban haciendo Recompetulaciones Y me pasó Este por la cabeza Pero no me acordaba La escena del tren No ¿Por qué? Muy bien ¿Demo? Continúa Sí En el capítulo De la primera parte De Eureka 7 Bruno Tercini Nos comenta Buenísimo el programa Con esta serie Me pasó Que me llegó Cuando estaba Empezando a ver Mucho anime a mano Y ya me estaba Saturando Así que la dejé pasar Aún dudo Si verla o no En fin Éxitos Para los programas Para los siguientes programas Muchas gracias Bruno Es una serie Que Yo no dejaré Pasar Está buena Vale la pena Verla Al menos Una vez Está bueno ¿Sigo? ¿Sigo yo? Ok Ok Capítulo Metrópolis Otra vez Bruno Tercini En este punto Hay que hacerle un pedestal Aguante Brunito Patreon para Bruno Patreon para que no No deje de escuchar Bruno Lo pagamos nosotros Sí Bueno Acá el comentario dice Muy buen informe Me dejaron Marija De ver algunas Escenas impresionantes De esta peli En algún momento La dejo del fondo Mientras 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 En pinto Sí Hacelo 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 porque yo Justamente Es lo que lo hice Y la vas a entender De todas maneras Es como nosotros Dijimos La veas o no Mientras la escuchas La vas a entender Bueno También dice Que no necesito Otro título Bueno En el siguiente comentario Es de Lautaro Saucedo Dice Buenísima demo Grande demo Grande demo Quiero agradecerle A mi familia Que comenta No Para de jodas Vamos demo Lautaro Saucedo Te quiero un montón No sé quién sos Te pido Si te conozco Si te viste No me acuerdo Te pido Un mil disculpas Pero posta Que no sé quién sos Uuuu Uuuu Malísima demo Sale Mira Pasadilla Comentario Comentario Que sí Comentario Comentario Random El otro día Caminando por la calle Me cruza un flaco Lo miro Me mira Se me acerca Me saco los auriculares Y me dice ¿Qué hace loco? Le digo No sé quién sos Ah no Yo tampoco Pero te vi cara conocida Y se va ¿Será este Lautaro Saucedo? ¿Más misterioso que esto? Uuuu Tenés una stalker ¿Pocas? ¿Se viene un Un perfect blue De demo? No 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 Dale Dale Sigamos Bueno demo Tu último comentario Sí Comentario en el último capítulo Del grande El infaltable Bruno Tarchini Dice Hay algo que me acuerdo mucho Pero no me puedo acordar que es Demo 2020 No fue así la frase La frase fue Hay algo que no me gustó Hay algo que me gustó mucho Pero no me puedo acordar que es Esa era la frase Dice ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Me había googleado Muy bueno Justo me acordaba la otra vez De Spriggan Una hollywoodense japonesa No me gustó mucho Pero recuerdo que a un amigo Lo había vuelto loco Igual Quiero ver cómo hacen Para comentar Que superó a Evangelion Ya lo hice El segundo impacto de Spriggan Es mejor que el de Evangelion Por lejos Por lejos No, no compite con nada Ahí está mi frase No tienen corazón No tienen corazón ¿Por qué decís eso? Hay que apoyar Claro Este que quiere Que apoyemos la obra Del flaco que dijo Oh no Me pintó porque tenía ganas De hacer esto Evangelion Lo dijimos Al principio del programa Capo Ni lo pensó Ah no Está bien Está bien Bueno A lo que dijo En el primer En la primera parte Sí, Bruno Mira Mira la serie Si querés Empezalo Desde el capítulo 21 Por todas las cosas Que estuvimos hablando Porque no solamente Ahí arranca Lo bueno Sino que Te vas a enamorar De un montón De personajes Aunque sea mirar Los primeros Cinco capítulos O tres Para ponerte Más o menos El ritmo De los De los personajes Que más valen Y después arranca De la segunda parte Que nosotros estuvimos hablando Que En la que Por más que he hablado Mucho yo Tampoco no se habla Bás ni nada Así que No espoileamos Casi nada De todo lo que Estoy dando Una escena Exactamente La de Cuando entraron Con la nave A la otra nave Sí La que tuvimos Insoportablemente Con esa escena Es bueno Era la mejor escena Sí Es inesperada Quiero Quiero hacer público Mi repudio A los comentarios Del tipo Mira los primeros capítulos Y después salta el 20 Ponela de fondo Que se yo Las series se ponen Y se miran Con toda la atención En lo que estás viendo Esa es mi postura Al menos Pero bueno Te apoyaría Con eso Pero Te apoyaría Con esa opinión Pero H2O Puedo poner el primer capítulo En el lado último Y no me pierdo de nada Así que Yo miro las cosas De principio a fin Perdón Bueno No me oculta Que vos quieras perder el tiempo Sí Entiendo Pero es lo que nosotros Podemos recomendar Para que la gente No pierda el tiempo Igual Es el tuyo Y es del otro Muy bien ¿Ustedes quieren Traer algo acá A la mesa A hablar Yo no hablo Media hora Otra vez Creo que Gente Sé que Spregan Tiene un Nona Si alguno Tiene Me la pasa No, no, no Elona Elona Es lo que yo dije Que iba a salir Es lo que anunció Netflix Y Baby Production No salió todavía Ah, ok, ok No, porque Pareció que la gente Era mucho más Todo lo que decimos No, porque estaba durmiendo En ese momento Exacto Ah, sí Como cada vez que le hablo ¿La verdad? Exacto A ver que cuando yo me ponga Como ahora ¿Preparate tu almohada? Preparamos, preparamos ¿Qué es tan rápido? Vamos, vamos ¿Qué va la mierda? Bueno, muy bien Este Lo que traigo hoy Y no voy a hablar Mucho tiempo Porque me pasé En el anterior programa Sino que voy a Recomendar Una serie Que está en Netflix Tranquilamente Lo pueden encontrar Que se llama You On You On Ustedes la conocen Es una sala De películas de terror En japonesa Que tiene como nueve Y tiene dos adaptaciones Shanky ¿Qué pasa en esta? ¿Qué trae de nuevo? ¿Qué puede traer? Tiene una especie De origen Medio camuflado Si no te cuentan ¿Qué es lo que había pasado En esa casa? Y todos los misterios Que giraba alrededor Antes de llegar A la primera película ¿No? ¿Estamos ahí? ¿Bien claro? Sí Bueno Yo la recomiendo Es cortísima Son seis capítulos ¿De cuánto? Durán veinte Veinte capítulos Cada uno O sea Te lo fumaba Vos lo juntás Y es una película De dos horas Tranquilamente Tiene un montón De historias Re contra bajoneras Re fuertes Es bastante explícito En no en violencia O sea No en gore Pero sí en violencia Doméstica O cosas que te pueden Incomodar un poco Si sos una persona Sensible A ciertas escenas Te puede chocar un poco Y hasta te puede Poner un poco nervioso Yo la re disfruté Después de papá En los capítulos Me los comía Así como la nada No solamente porque Sean cortos Sino porque son Tan recontra bien hechos Bien dirigidos Y es increíble Todas las escenas El CGI está bien hecho También hay ¿Cómo se llama? En 2020 Y todavía siguen siendo Efectos prácticos Y está hermoso Todo lo que sea Está todo muy genial Yo últimamente Se las recomiendo Para que vean Está en Netflix La pueden conseguir En otras plataformas Que yo no puedo Recomendar acá No sé por qué Vivimos en Latinoamérica Vivimos en la piratería No ¿Quién dijo eso? Bueno Está bien Más allá de eso Yo se las recomiendo Veanla Una noche Pues se la van a fumar Así de una Es hermosa Son los caballeros No la voy a ver Ni en pedo Porque soy muy cagón Pero la gente Que disfruta del terror Puede ir Y encontrarla en Netflix Bueno Supongo Que no queda nada Para decir Usted abre la puerta Y ciérralo Bien Voy a Cerrar Diciendo Mientras cambio el título Y etcétera Etcétera Voy a cerrar Diciendo Que Ahí está Voy a cerrar Diciendo que En el próximo episodio Vamos a estar hablando De Uchu Senkan Yamato O Battles Battleship Yamato La Serie de 26 episodios De 1974 Mirá que buen año Mirá que buen año Japón estaba estrenando Yamato Y acá volvía el general Perón Del exilio Así que bueno Pero dos años antes Se estrenaba Una Hoshit Si Es verdad Es verdad Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Estoy muy cansado De llegar a entender eso No importa No importa El que lo entendió El que lo entendió Lo entendió Bueno Así que ya saben Para el próximo episodio Battleship Yamato Del 74 Si ya la vieron Si ya la vieron O quieren O quieren dejarnos Un comentario Si ya la vieron O quieren dejarnos Un comentario Para que leamos Al aire Sobre Yamato Obviamente son Bienvenidos Les recordamos Que Nos pueden encontrar En nuestras redes sociales En Facebook Twitter E Instagram Y que pueden Escuchar el podcast En Youtube En iVox Y en Spotify Y en el viejo Y querido RCS También ¿Por qué no? Y con esto Próximamente Radio Mitre Radio Mitre Sí A las 5 de la mañana A las 5 de la mañana Sí Lo sacamos a Caride Y Vámonos Nosotros 5 de la mañana Los martes Y cuando hay Tormenta Columna especial Del Doctor Comayot Bien Y con esto Envolvemos Despedidas Y nos vamos Muy bien gente Nos vemos Nos vemos Hasta el próximo jueves No el siguiente Ah Dentro de 15 días Buen jueves Y bueno Esto ha sido todo Nosotros nos vamos Pero No sin antes Recordarles que Los queremos De todo corazón Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!